Y llegamos con la lira para gozarla mejor Yo tengo amor a una lira, tengo una lira en mi alma Yo tengo amor a una lira, tengo una lira en mi alma Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida Es una lira plateña, nació a la orilla del río Tiene bastante sumido, se oye por la tierra ajena Es una lira plateña, nació a la orilla del río Tiene bastante sumido, se oye por la tierra ajena La lira del viejo pacho no tiene descanso en la calle La lira del viejo pacho no tiene descanso en la calle Por eso es que vive vagando, y su lira vive llorando Es una lira plateña, nació a la orilla del río Tiene bastante sumido, se oye por la tierra ajena Es una lira plateña, nació a la orilla del río Tiene bastante sumido, se oye por la tierra ajena La lira del viejo pacho está muy bien compartida La lira del viejo pacho está muy bien compartida Por eso no tiene descanso, no tiene descanso en la vida Por eso no tiene descanso, no tiene descanso en la vida Es una lira plateña, nació a la orilla del río Tiene bastante sumido, se oye por la tierra ajena Es una lira plateña, nació a la orilla del río Tiene bastante sumido, se oye por la tierra ajena